Para Sica Sica, todo el cariño, todo el amor, a través de la música que sube. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy pobreciante. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, vivo con orgullo, soy de Romero y yo. Querida compadre, querida compadre, a nosotros nadie nos regala nada, todo lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Y si bailamos, no hay nada, bailamos con la gente que queremos. ¡Qué es la verdad! Tanto sufrimiento, muy bien aquí, taquita de gran poder, tomaste mi mano y mi historia, me arrodilla siempre con él. Tanto sufrimiento, muy bien aquí, taquita de gran poder, tomaste mi mano y mi historia, me arrodilla siempre con él. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy pobreciante. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Tanto sufrimiento, muy bien aquí, taquita de gran poder, tomaste mi mano y mi historia, me arrodilla siempre con él. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy pobreciante. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Y por favor, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Y por favor, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Quién dice que no te quiero, dice que no te amo, no conoce el amor que siento por ti, dice cada loma. Quién dice que no te quiero, dice que no te amo, no conoce el amor que siento por ti, dice cada loma. Tanto sufrimiento por llegar a ti, tatita del gran poder, tomaste mi mano y hoy estoy aquí, en donde ya se me guardaré. Tanto sufrimiento por llegar a ti, tatita del gran poder, tomaste mi mano y hoy estoy aquí, en donde ya se me guardaré. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Así es mi vida, no hay amor de nada, a mí nadie me regala nada, digo con orgullo, soy de Romero. Y cantaremos, papáres, porque esta canción es de Cicacica, Cicacica a la dominante, cantaremos con los brazos abiertos a los visitantes. Eso lo vale, va a cantar lo vale Sica, sica, guarni, marca, humana ya unta siñani Sica, sica, guarni, marca, humana ya unta siñani Morena la tota siñani, popo anda unta siñani Morena la tota siñani, popo anda unta siñani Dándame un besito amor para recordar Dándame un cariñito de corazón Dándame un besito amor para recordar Dándame un cariñito de corazón Este es mi gente, este es mi fiesta Este es mi fórmula ¡De vida, Bolivia! Gracias Sica, sica, guarni, marca, humana ya unta siñani Sica, 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 guarni, marca, humana ya unta siñani Morena la tota siñani, popo anda unta siñani Morena la tota siñani, popo anda unta siñani Dándame un besito amor para recordar Dándame un cariñito de corazón Dándame un besito amor para recordar Dándame un cariñito de corazón Por si se acaba mi vida Tienes que saber Que quiero celebrar a tu lado por el resto de mi existencia Porque Hada es para siempre Lo malo pasa, lo malo también Celebramos por amor ¡Ey, ey, 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 ey! Nada es para siempre, se me ha vuelto mal Viva música esa mente, igual si fuese la última vez Cada vez para siempre, sea bueno el mar Viva música esa mente, igual si fuese la última vez Déjame decirte mi amor, por si se acaba mi vida Y junto a ti, yo soy feliz, mi amor eterno Déjame decirte mi amor, vímese mis pensamientos Y junto a ti, yo soy feliz, te amo eterno Tu sonrisa, me llamo felicidad Tu mirada, mi sola alma y ser Te agradezco por ser mi compañera Vamos juntos, luchando nuestros sueños Cada vez para siempre, sea bueno el mar Viva música esa mente, igual si fuese la última vez